Bien, estamos aquí en medio tiempo con Coquetina Coquetina aquí, estamos desde las ruinas de Cartago Estamos haciendo ruido Estamos haciendo ruido ¿Cómo te llamas amigo? Mauricio ¿Y con? Jeremy ¿Y dónde aprendieron a tocar? En el partido anterior En el partido anterior, desde el primero ¿Cómo ven el partido ahorita? Costa Rica contra Inglaterra Lo vemos un poquito apretadito el partido Pero siempre lo vamos a sacar Vamos a ganar 1 a 0 hoy 1 a 0 Bien, nosotros regresamos aquí en Canal 76 ¿Le quiero mandar un saludo a alguien? Bueno, para mi familia y todos los que nos conocen aquí en Cartago Gracias Despídelo payasita Él va a salir, vente, vente El del copo, el del copo Vente No la cortes, no la cortes ¿Cómo te llamas? Marvin Ruiz, para servirle ¿Ese copo, cuéntale a la gente de qué es? Este copo es de la selección Para festejar Exactamente Eso A celebrar esos goles que ya ya vienen Ya viene, correcto Para tener galillo Para tener galillo y darle Mándale un saludo a alguien ahorita que estamos en medio tiempo ¿A quién? ¿A quién le mandas un saludo? Ya, a todos aquí a la afición, a disfrutar Porque sigue lo mejor El sábado o domingo Ahí nos vemos Ya está Bueno Regresamos aquí en Canal 66 No le cortes Ya el monstruo Aquí salió la muerte Porque somos el equipo de la muerte ¿Verdad? Somos el equipo de la muerte y sobrevivimos ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos en ellos! ¡Sí! Mi amiga, ¿cómo te llamas? Natalia Natalia Natalia, venís De Cartago De Cartago ¿Y qué? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles, Natalia? Hoy por lo menos 1 a 0 1 a 0 ¡Ay, Natalia! ¡Desviámonos de nuestro público! Bueno, ahora sí regresamos Regresamos